¿Qué tal, Luis? ¿Listos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día. Hoy les voy a mostrar la forma de cómo conseguir esta nueva skill para Yami Yugi. Así que necesitamos ir aquí a Misiones. Después nos vamos a trasladar, dejen que cargue un poquito, acá a Permanentes. Y como ven, yo ya la desbloqueé y nos dice de la siguiente manera. Invoca Wuster Blader 3 veces o veces mientras juegas como Yami Yugi. Así que es prácticamente invocar a Wuster Blader. A ver, podemos llevarnos la calmada, hacer invocaciones una por cada duelo. O bien, hacer las tres en un solo duelo. La intención de este video es de que lo invoques en un solo duelo. Y no te tardes tanto en hacer tantos duelos para poder conseguir esta skill. Así que vamos a obtenerla para ver cómo se llama. Hay que recordar que esta skill es exclusiva para Yami Yugi. Ya que no está en forma de rombito para los demás personajes. Así que se llama Perdición de Oscuridad. Exclusiva para Yami Yugi. Así que vamos a obtenerla. Cerramos aquí. Yo siempre les recomiendo para obtener este tipo de skills. O desbloquear estas skills. Utilizar el portal a nivel 10. El monito que ustedes quieran. Puede ser el que ustedes gusten. Pero recuerden que siempre a nivel 10. Y las recompensas a nivel 1 para no gastar tantos recursos. O bien si tu deck es bastante poderoso para que te puedas enfrentar con los NPCs de manera automática. Adelante. Siéntete libre de usar lo que a ti te sea más accesible. O bien si quieres enfrentarte en el PvP. Si llevas esa carta del Booster Blader. Pues también. Así que yo siempre les recomiendo el portal. Ya es decisión tuya. Así que el deck que estamos utilizando es prácticamente de aceleramiento. Lo más rápido posible para obtener o conseguir la carta del Booster Blader en nuestra mano. Como ven es Jarras de Codicia. Administración Goblin. Legado Yata. El Gusano junto con su compañero. El otro Gusano. Son bastante buenos para aceleramiento. Y un de Koichi para también acelerar. Ya que no tenemos muchas cartas de aceleramiento. Ya sea mágicas o de trampa. Invocación Doble que se puede conseguir con fichitas. Y obviamente el Booster Blader. Que si no me equivoco. Tanto Invocación Doble como Booster Blader. Se pueden conseguir por fichitas. Ya si no quieres ir por. O abrir por. Ya si no quieres ir. Por la caja. O abrir la caja. Pues con fichitas. Si es que tienes. Puedes intercambiar. Si no tienes Invocación Doble. No te preocupes. Esto te va a llevar un poquito más tiempo. Ya que. Necesitamos invocar el Booster Blader. Para invocarlo. Ocupa dos sacrificios. Y pues va a ser un poquito tardado. Pero. Con que cumplas los. Con que cumplas el requisito de invocarlo. Tres veces. Pues ya. Ya estás del otro lado. Así que este es el deck. No llevo nada de extra deck. Es para que te des una idea. Como lo mencioné anteriormente. Si tu deck es bastante poderoso. En invocarlo rápido. Pues utiliza el deck. Que tengas. Así que. Esta es la idea. Te voy a dejar. Una repetición. Para que veas que rápido. Se puede conseguir las tres invocaciones. Y nada. Espero y te guste este video. No olvides compartirlo con tus amigos. Dejar un buen like. Suscribirte al canal. Que eso ayuda bastante. Y te lo agradecería. Bastante también. Así que. Nada. Dejaré mi disco. Por si tienes alguna duda. Con gusto te ayudaré. Así que. Que tengas un bonito día. Y te mando un saludo. Sin más. Un abrazo. Chao. Y te mando un saludo. 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 Y te mando un saludo.